Hola compañero, buenos días, pues Farolito era muy querido ahí en la comunidad y por supuesto como usted lo dice, ese video ya está en manos de las autoridades. Lo que sucedió días atrás ha generado que las personas estén inquietas y han estado llamando a las autoridades y también inquietos porque han tenido que movilizarse. Varias personas desde que una persona está amenazando a la comunidad y al parecer es por temas de microtráfico y este homicidio de Farolito ha marcado ese punto de partida para que las personas empiecen a pedir a las autoridades que se investigue y para que ellos puedan retornar a sus lugares de vivienda y de procedencia porque han tenido que salir del municipio y muchos incluso también de la ciudad de Bogotá para estar protegidos en su integridad. Amenazas en el sector y la preocupación de toda la comunidad. El video ya, como usted lo decía, en poder de las autoridades.